Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor Es que vi en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para nosotros ¿Quién te encantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no esté y llorar? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te encantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no esté? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección? Ten tu libreta azul Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te encantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no esté y llorar? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te encantará con esta guitarra? ¿Quién te encantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté y llorar? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te encantará? ¿Quién te encantará? ¡Muchilares! ¡Pronco! ¡Pronco! Muchas gracias por estar con nosotros esta noche ¡Fuerto aplauso!